Ah, excelente fin de semana, vamonos de regreso a la realidad y al defectuoso. Muy bien amigos, ¿cuál es el tema en esta ocasión? Un tema que muchos igual me han estado pidiendo, me han estado preguntando mucho, tienen la inquietud de qué es lo que utilizo para grabar mis motovlogs o mis rodadas. Utilizo varias cosas amigos, varias cámaras de acción, un dron y también les voy a comentar un poquito sobre qué programa uso para editar mis videos. Muy bien amigos, pues lo primerito es las cámaras, ¿qué cámaras utilizo para grabar? Principalmente utilizo, con la que ahorita estoy grabando, es una GoPro Hero 4 Silver Edition. Esta versión de GoPro fue de las primeras en sacar una cámara pequeñita con pantalla, entonces esto la verdad es que me ha ayudado mucho. Luego al momento de grabar algún video o algo así, pues puedo ver el material que estoy grabando. También tenemos una GoPro Hero 5 y recientemente se adquirió una GoPro Hero 6 y ustedes me dirán, oye Saiter, pero entonces por qué no grabas tus motovlogs con esas cámaras. Pues bueno amigos, aquí hay una cuestión que es el audio. El audio a mí me costó mucho, mucho, mucho trabajo poder tener algo decente, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahorita estoy grabando con la GoPro Hero 4 porque hay un adaptador que es de plug a la conexión de la GoPro que me ayuda bastante con este tema. No he podido encontrar esa conexión para la GoPro Hero 5 que es compatible con el de las 6. Entonces por el tema del audio es que estoy grabando y uso aún esta cámara. No, la GoPro Hero 5 la utilizo más para vlogs, para cámara en mano. Y pues bueno, pero la que yo ahorita estoy utilizando es la GoPro Hero 4. También tenemos una Samsung 360, una camarita que hace muy bonitos y muy padres efectos. Esa casi no la he ocupado, pero también la tenemos, digo, para dar otra perspectiva de las cosas. Está muy chida, está muy, muy padre. Samsung Gear 360, perdón. Samsung Gear 360, la versión 2. Con esa camarita incluso también se pueden hacer transmisiones en vivo en 360 grados. Para grabar algunos unboxings o algunos revisados de productos, utilizo una Canon T3i. Una cámara muy básica que graba decentemente, no es la mejor del mercado evidentemente, pero pues hace su trabajo, ¿no? Me ha sacado de algunos apuros. Ahora pasemos un poquito con otro tema que es el del dron. Ustedes han visto que luego se han hecho algunas tomas aéreas y todo eso, ¿no? Pues bueno amigos, eso lo logro con un dron. Específicamente estoy utilizando uno basiquísimo. Un Phantom 3 estándar. Es de los más básicos, pero que hacen muy, muy bien su chamba. Entonces, la única desventaja de ese dron es que ocupa mucho espacio. Me ocupa literal una alforja de la motocicleta. Entonces, esa es la única desventaja que me ocupa mucho espacio. Pero, muy pronto amigos, muy, 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 muy pronto vamos a tener una sorpresita por ahí. Vamos a estar mejorando el dron con algo un poquito más plegable. Muy, muy, muy pronto ya viene en camino. Ya se está cosiendo. Pues básicamente esos son los artilugios que yo utilizo para poder grabar, ¿no? Algunos contenidos. Ahora, muchos también me han preguntado, ¿qué programa utilizo para editar mis videos? Ok, amigos, pues yo utilizo el Final Code Pro, la versión 10, la Final Code Pro X, como muchos también le conocen. Es un programa de edición de videos semiprofesional, pero la única desventaja es que solamente este programa está disponible para sistemas operativos Apple, Mac. Pero bueno, anteriormente cuando yo tenía Windows, editaba con un programa que se llama Adobe Premiere Pro. Y también me llegó a gustar bastante el Camtasia Studio. Si ustedes tienen Windows y quieren editar sus videitos, yo les recomiendo esos dos programas. Son muy buenos, son muy buenos, básicos y fáciles de utilizar, pero potentes. Pues básicamente es eso, amigos, yo, estas son las cosas, mis artilugios que utilizo tanto para grabar como para editar videos. Me da mucho gusto que hay muchos, muchos motoblogs nuevos, mucha banda que comparte sus pasiones, sus viajes. Ahora, la mayoría de los motociclistas ya cargamos con una cámara en el casco siempre, siempre, básiquísimo. Y eso está, eso está padre, ¿no? Está muy, muy padre. Anímense, amigos, a hacer videos, anímense a compartir su pasión con otras personas. Inspiren a la gente, inspiren a rodar, a hacer contenido útil, a hacer un buen motociclismo, ¿no? Pues nada, amigos, espero que les haya gustado el tema que muchos me han estado diciendo. Pues bueno, ahí están todos mis, 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 pues no secretos, ¿verdad? Porque, pues al final de cuentas, siempre que me preguntan yo se los digo, pero yo creo que ya hacía falta un video explicando este tema, ¿no? ¿Qué utilizo para grabar y qué programa utilizo para editar mis videos? Pues nada, amigos, yo voy a seguir rodando aquí con mis camaradas. Vamos a ir a desayunar unas tostadas de milanesa. Muy buenas, por cierto. Y bueno, amigos, pues por mi parte esto sería todo. Espero que les haya servido algo. Tómenlo de en cuenta, tómenlo de referencia. Y yo me despido, sin antes recordarles que, si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, Instagram y Twitter, que les están apareciendo en la parte inferior de este video. Muchas gracias, amigos, yo me despido. ¡Cambio y fuera!